¡Buenos a todos! Aquí Riden, de nuevo en Let's Play Minecraft en español. Como todos sabréis, estoy en mi frigorífico patentado, escondiéndome de innumerables hordas de arañas. Voy a esconder el móvil por si suena, cosas así. Bien. Si mal no recuerdo, no tenía ningún plan sobre qué hacer ahora. Así que simplemente voy a dar una vuelta. Ahí voy a esqueletos, zombies y endermans. No tengo antorchas, prácticamente voy a coger hierro. No sé para qué quiero hierro, pero bueno. Es mío. Es mi hierro. Bien, suena un trueno. En el Minecraft no, en la vida real. Y es que me encantan los truenos. No tengo ninguna noticia, porque esto lo grabo prácticamente inmediatamente después del anterior. Lo único que ahora ha empezado una campaña de spam masivo, así que a lo mejor se me une algún suscriptor nuevo de otro canal. Y que justo después de este capítulo voy a empezar con mi Let's Play de... ¿Cómo se llama? De Deus Ex. Con suerte, sí. No pasa nada demasiado raro. Sí, estoy susurrando. No sé por qué. Es que me cuesta un poco hablar alto. He estado todo el día dando vueltas por la universidad. Y hablando por teléfono, al final me quedé sin voz. Pero bueno, ¿qué más da? Me han comentado que a la gente les encantaría que hiciera Let's Play de Skyrim Elder Scrolls V. Y es algo que tenía pensado en un principio. Ese juego no vale la pena pillarlo para ninguna consola, así que me lo compraré para PC. Y desde el día uno sacaré vídeos del juego. Soy bastante malo en los Elder Scrolls. En el Daggerfall me moría cada 2x3. El Morrowind nunca me lo pasé. Y el Oblivion, pues no me atrajo mucho, así que tampoco jugué demasiado. Pero este Skyrim tiene toda la pinta de ser un juego que me guste a mí. Se parece mucho a los gothic más recientes y eso me gusta. Porque como todos sabréis, soy un gran fan de la saga gothic. Y tampoco tengo anzorchas. Bien, antorchas y antorchas. Listo. Espero que no tenga lag luego en el Deus Ex, porque ese juego sí que consume recursos. Lo tengo al máximo. Y no sé cómo me irá con fraps. Bueno, si el Battlefield 3 al máximo me iba bastante bien, supongo que el Deus Ex también irá. Porque el Deus Ex desde luego tiene unos gráficos mucho más bajos. Hablando de Battlefield, creo que sale mañana, algo así. Pero no podré hacer vídeos porque lo tendré para PS3. Hombre, podría poner mi cámara de vídeo SHD, pero supongo que sería bastante penoso. Hay gente que hace el Xbox de consola con cámaras puestas ahí. Pero creo que no vale la pena. Sí, creo que tendría que pillarme el Battlefield para PC, definitivamente. Lo que pasa es que, primero, ya es demasiado tarde porque ya lo he reservado para PS3. Y, segundo, pues no soy un gran jugador de PC últimamente. El Batman, que es el juego que más me he enganchado ahora, es un juego que juego solo en la PS3. Y es que creo que un juego así en PC, pues es prácticamente... Injugable, no sé. Es casi necesario un joystick para un juego así. Un joystick, no, un gamepad de esos. Ah, por cierto, me puse un ratón nuevo, así que ya me va la rueda del ratón. Qué gusto. Lo que pasa es que es un ratón bastante malillo. El anterior era láser y este es óptico. Al menos no es de rueda, pero tampoco es nada maravilloso. Como siempre, se me olvidó comentar... Au, se me olvidó comentar que, como siempre, pulséis a la publicidad porque eso ayuda mucho. Podré comprarme más juegos y... Hacer más vídeos. Bien, creo que ya tengo demasiadas cosas. Debería... No, no debería volver, pero es que tengo demasiado metal. Podría hacerme... Sí, un objetivo de este Let's Play podría hacerse una casa de metal. De bloques de metal. Nunca hice bloques de metal. No sé cómo se hacen. Y tampoco soy un gran constructor. Pero bueno. Podría hacerme una TARDIS con bloques de lápiz. De hecho, es una buena idea. Voy a hacerme una TARDIS. Y sigo acabando en una dirección, por supuesto. No sé qué estoy haciendo, la verdad, pero bueno. ¡Oi, guagua! Creo que está arriba. ¡Uh! Hola, gravilla. ¿Qué tal? Inconveniente. Pero bueno. Nada que no podamos franquear. Yo y mi pico. Eh... No. Una antorcha basta. Hablando de mods. Yo no... No soy muy fan de las modificaciones. Si tenéis alguna para el Minecraft que os gustaría ver, pues comentadlo en los comentarios. Y si puedo, me la pondré. Porque soy bastante mal oponiéndolas. No sé. No soy un gran modificador de juegos, tío. Y supongo que ahí ya estuve. Pero bueno, voy a salir. Sí puedo. Sí que puedo. Ese era el agua que escuché. Y esto es la cueva por donde seguramente ya habré pasado mil veces. Creo que esto lo demuestra bastante bien. Aunque... Probablemente no haya pasado por ahí por toda la telaraña. Gracias, gravilla. No te quiero. Pong, pong, pong. Y pong, pong, pong. Ping pong. Sigo diciendo ping pong porque sí. Porque me lo puedo permitir. Ah, no. No quería iluminar esto con un... Vistek. Oigo esqueletos en esa dirección. Vamos a por los esqueletos. Acabar. Hola, esqueleto. Dios, qué demonios. ¿Cuántos hay? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es una mazmorra. Por fin encuentro una. Toma. Sí. Toma. Crítico. Toma otro. Vale, no te di, pero... Muere. Rápido. Corre, 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 corre. Ah, corre. Gracias, gracias. Muere, 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 muere. Gracias. Tú también muere. Gracias. Habéis muerto todos. Me caéis bien. ¿Cómo es que no he pasado por aquí antes? Se supone que está a dos pasos del túnel principal. Pero bueno. Me siento victorioso. Tengo esto, que no me sirve para nada. Esto que a lo mejor me servirá para algo luego. Y no quiero los cubos. Pero sí que quiero la piedra esta. No sé para qué, pero la quiero. Caprichos de Riven. Ocasionales. Para mi fortaleza. Si es que algún día la hago. Ah, maldición. Se me olvidó cronometrar este vídeo. Bueno. Supongo que mi reloj interno no me fallará esta vez. Mía. Mía. Mía, he dicho. No te escondas. Te veo. Me siento un navi de avatar. Te veo. Bastante piedra mohosa. Un túnel oscuro. ¿A quién no le gustan los túneles oscuros? Ahora aparece alguien en los comentarios. A mí no me gustan. No es una rabina. Qué pena. Pensaba que sí. Ahora lo único que me pregunto es si luego encontraré la salida o no. Pero creo que es una pregunta retórica. Con una respuesta de no. Yo y mi famosa orientación. O su ausencia. Más bien. Ay. ¿Qué? Unomatopeyas dramáticas. Pongamos una trocha ahí debajo. Y otra aquí. Y esta no es mía. Y aquí no hay nada. Genial. Tanto para eso. Bueno, tampoco es que me haya costado media vida llegar aquí. Dejo de cantar. Es que cuando uno viaja una hora y 45 minutos en bus cada día a su universidad, al final escucha en 1452 veces la misma canción y se la queda en la cabeza. Y no puede evitar cantarla todo el rato. Por muy mal que cante. Que no es el caso porque yo canto como los dioses. Una pausa incómoda. ¿Para qué voy a malgastar mi voz de los dioses? Vamos, tú puedes. Esto debe ser muy gracioso en tercera persona. Vamos, tú puedes, Riven. Toma. No, no es gracioso. Y no me fastidies que esto es una salida. Que lo es. Demonios. Oh, wow, wow, wow. Casi me matas. Estás loca. Sí, le hablo a la arena en mis tiempos libres. Ratos libres, quería decir. Y bueno, aquí he salido. Voy a marcar esto. Para que se vea desde los satélites de Google Earth. Si algún día se pasan por mi mundo. Lo dudo. Pero por si acaso. Y vamos a quemar un bosque. No tengo con qué. Si no lo quemaría. Porque me da la gana. Quiero quemar cosas. Para Halloween me vestiré de gasolina. No. Si es una montaña, creo que es la misma montaña. Sí. Bien, no hemos encontrado mucha cosa ahí. Solo agua muy bonita. Pero supongo que la expedición fue un éxito. Porque sí que hay diamantes. Así que volvamos a mi dulce hogar. ¿Qué? Un bloque de... Hojas aleatorio. Esto sí que es extraño. No voy a cogerlo porque no tengo espacio. Volvamos a mi dulce hogar. Agua bonita. Y... Preparémonos para un viaje largo. Para completar el mapa. Y luego a lo mejor me iré a... A la medera a explorar cosas. Aunque aún no soy el abuno punto nueve. Pero bueno. Bong, bong, bong. Bong. Veo mi castillo. La torre de Riven. Podría hacer un cubor. Pero me da pereza. Para quien no lo sepa, el cubor es un cubo gigante con una R de lava en un lado. Bueno, en todos los lados. Para que todos puedan ver el cubor. Con R mayúscula al final. Hogar dulce hogar. Voy a guardar cosas. Diamantes. Oro. Hierro. Piedras de estas. Esto. 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 Y... Esto. No, no. Esto no. Y... Puf. Cuánta tontería llevo aquí dentro. Esto me lo... Quedo. Bueno. Supongo que... Más o menos. Bueno. Tendría que hacerme un pico nuevo, supongo. Sí, es doloroso gastarse tres diamantes más. Pero... ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué hago? Así se hace. Y... Antorchas. ¿Por qué no? Tengo comida, tengo más o menos cosas. Puedo ponerme a explorar. Sí. Golpea la puerta con el mapa. La entrada a la cueva que sale... Cruzando todo el desierto. A ver. Vamos en dirección a mi spawn original. Que creo que he estado por ahí. Tengo... No tengo... Brújula. Aunque tampoco me serviría de mucho, supongo. Sí, desde luego que el agua cambia bastante la panorámica. Muchas me han preguntado... No sé si lo he comentado en otro vídeo. Muchas me preguntaron si me he puesto un pack de texturas. Y no, no me lo he puesto. No uso packs de texturas. No sé. No... No me gustan. Me gusta el Minecraft original. Tiene su encanto. Mira, una cueva cerca de mi casa y yo... Haciendo tonterías ahí fuera. Voy a explorarla. Y... Ya está. Fuera. Exploración Express. Servicio a domicilio. Marca registrada. En fin. Corre, insensato. Echo de menos los biomas helados. Me gustaría encontrar un poco de hielo o algo. Vacas acuáticas. Sois seres preciosos. Son muy majas. ¡Ran! Bien. Ah, me estoy quedando sin... Jamones. Como los solemos llamar aquí en... Let's Play The Riven. Que pronto... Tendrá otro nombre. Pero no voy a desvelar nada porque aún trabajo en ello. Muah ha ha. No spoilers. Me siento... Riversong. Y no, no me siento una tía. Me siento como una persona del futuro que sabe cosas que vosotros ignoráis. Muah ha ha. Por eso tengo lag. Porque soy muy guay. Solo la gente guay tiene lag. Ahora aparece algún... Listo por los comentarios. Dice... Ah, pues yo tengo un lag. Yo tengo un... Uno... Un frame por segundo. Eso es que soy muy guay. Y no. Bueno, esto fue más rápido de lo que me esperaba. Oh, maldición. Me olvidé de dormir, ¿verdad? Bueno, tampoco podía. ¿Qué más da? Somos temerarios. Una península voladora. Parece un... Gato. No, no voy a montar un Nyan Cat gigante de esos por ahí. No. De hecho, creo que soy la única persona del mundo que aún no escucho la canción del Nyan Cat. Ni piensa hacerlo. Lo siento, no soy nada, Otaku. Pero sí que escuché los 20 minutos del Creeper cantante. ¿Por qué tengo tanto lag? Si es que ahora voy a grabar un capítulo de... Un juego súper avanzado. Y seguramente tendré 300 frames por segundo. Aquí tengo... 14. Buah. Calidad de canal inigualable, ¿eh? A ver cuánto me pillo. No, el ordenador nuevo. De hecho, estoy pensando hacerme un estudio de grabación en el sótano. Con micrófono nuevo, PC nuevo y todo, 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 todo. Además, nadie me molestaría. Podría grabar 300 capítulos diarios. Pero subir medio por día. Porque mi internet es una mierda. No me acuerdo ya de estos terrenos. Y eso que se supone que vine de aquí hace tiempo, originalmente. En este mundo. A lag. A lag to move it, move it. A lag to move it, move it. You like to... Move it. ¿Habéis cantado todos, espero? Claro que sí. Los ribenistas cantan genialmente. Y todos sois ribenistas. ¿Podríamos llamar este canal los ribenistas? Muajaja. Eh... Sí. Por cierto, hace de mucho que la gente no se pase por el foro. Y no sé qué hace un creeper escondiéndose detrás del árbol. No sé ni cómo apareció aquí en un principio. Porque se supone que aparecen de noche. O en la oscuridad total. Y no veo ni noche ni oscuridad total. Lo que decía, la gente ya no se pasa tanto por el foro. Eso me decepciona un poco, chicos. Espero que os paséis más. Pero me importa más que le deis click a la publicidad. Muajaja. Cataploz. O nomatopeyas dramáticas. Bien. Esta parte del mapa explorada. Y el sol se estará poniendo pronto. Sí. Así que... Un sprint final hacia el poblado. Y en el próximo capítulo... El resto del mapa y a lo mejor la nether. Si me da tiempo. Y si no, pues... El resto del mapa. Y si no, pues... Nada. Muérete. Muah. El lag te ha salvado la vida. Otro día morirás. James Bond. Boing, 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 boing. Ah. Pero mataré a tu familia. Para que sufras. Muajaja. Qué malvado soy. Soy el villano más malvado del mundo. Y eso que soy amateur. O como se diga. Amateur. Uy, 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 uy. Esto se está poniendo interesante. Ja, ja, ja. Ah. Qué demonios. Corre, insensato. Corre. Mata a la familia del pollo. Ese era su sobrino. Su hermano, tío, primo, abuelo, por parte de pares segundo. O como se diga. Malditos canis. Muere. Muere, 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 muere. Homicidio de pollos. ¿Cuántos pollos hay aquí? A propósito. Mierda, 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 mierda. Me queda más de la mitad del camino. Corre. Citaría una canción famosa de Iron Maiden, pero creo que es bastante innecesario y obvio. Calabazas, no las quiero. Agua, tampoco lo quiero. Agua, me da asco. Ah, bien, bien. Hemos llegado a Andorra. Bien, no hay impuestos en este país. Para quien no lo sepa, en Andorra... Bueno, Andorra es un país chiquitajo del tamaño de una ciudad y no tiene impuestos. Así que siempre podéis ver a Riven ahí comprando cosas. Soy un tacaño. ¿Qué? Nada. Ah, vale. Bien, más jamones para mí. Y esqueletos. Voy a matar a un esqueleto. De hecho, voy a matarlo tirándolo a la lava. Au. Au. Vamos. Ja, ja, ja. Perdedor. Oh, no. No, 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 no. Muere, 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 muere. Gracias. ¿Cómo ha disparado aquí? Inútil. Un creeper. Dos creepers. Me siento con el barrio sésamo. Tres creepers. Cuatro creepers. Cinco, seis, siete. Maldición. Corre. Corre. Ocho. No, 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 señor, no. No estudia hoy. Fuera de mi casa. Fuera. Ah, bien. Uf, bien, señores y señoras, en el culo tengo flor. Ya ha acabado. Estoy en mi casa por fin y estoy más o menos a salvo. Creo. No sé. Creepers por doquier, sí. No creo que tenga nada más que hacer por hoy, salvo desearos buena suerte. Espero que os haya gustado esta pequeña expedición, o más bien la ausencia de aventuras en ella. Como siempre, preguntadme cosas en los comentarios, sugeridme cosas, comentad lo que sea, porque me gusta leer vuestros comentarios elogiando a mi dulce voz y mis aptitudes de combatiente del Minecraft. Favoreced el vídeo, dadle a la publicidad, eso sí o sí. Y demás, 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 o como os plazca. Hasta la próxima.